Esta vez madre querida No le canto a una mujer Esta vez mi canto va A la que me dio mi ser La que me tuvo en sus brazos Aquella que si lloro Pa' que conociera el mundo Contenta me alimentó Tú me enseñaste palabras Tortitas para aprender Me enseñaste a caminar Estando cerca de mí Pa' no caer El tiempo se ha prolongado Tal parece me olvidé Pues tu rostro se ha olvidado En la distancia del pasado Hoy que estamos a tu lado Te recuerdo sin querer Pues como voy a olvidar A la que me dio mi ser A la que con su cariño Y su amor de madre culta Me enseñó a que respetara A los que están en su cuna Por eso madre te quiero Me enseñaste a comprender Que no existe amor tan grande Como la que me dio mi ser Para ti madre Con mucho cariño El día de las madres Para todas las madres Saludos Hoy que estamos a tu lado Te recuerdo sin querer Pues como voy a olvidar A la que me dio mi ser A la que con su cariño Y su amor de madre culta Me enseñó a que respetara A los que están en su cuna Por eso madre te quiero Me enseñaste a comprender Que no existe amor tan grande Como la que me dio mi ser Que no existe amor tan grande Porque no existe amor tan grande Gracias por ver el video